Bien, muy buenos días. El video de hoy va a tratar sobre otra de las metodologías para poder describir el perfil de temperatura en situaciones transitorias, es decir, perfil de temperatura en el cual la temperatura no es únicamente en función de la posición, sino también en función del tiempo. El tema de hoy es conducción en estado transiente, específicamente vamos a hablar del sólido semi-infinito. Vamos a ver las condiciones que gobiernan el sólido semi-infinito, las ecuaciones que tendríamos que recordar, el perfil de temperatura que se forma y vamos a discutir también un poco sobre cuáles serían las características fundamentales al momento de resolver un problema con sólidos semi-infinitos. Recordando un poco, ¿cuál es el objetivo principal de que se conoce como perfil de temperatura? Bueno, el objetivo principal es poder resolver la ecuación de difusión de calor. Nuevamente, nosotros recordemos un poco la ecuación de difusión de calor, es la que observamos ahí en la imagen y este era el término transiente, este es el término transiente que fundamentalmente es el que estamos o vamos a tratar de involucrar o incluir en nuestra solución de ecuación de difusión. Tenemos también aquí los diferentes comportamientos de la temperatura en cada una de las direcciones X, Y, Z. Tenemos la segunda derivada con respecto a la temperatura, asumiendo que K es constante. Y tenemos aquí la generación de calor, o el calor generado por volumen internamente. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Bueno, el objetivo fundamental era poder determinar la temperatura en función de la posición y en función del tiempo. Habíamos revisado anteriormente que una de las probabilidades para poder resolver un problema de este tipo es aplicando el concepto o definición que se conoce como resistencia ínfima o parámetros concentrados. ¿Cuál era la característica fundamental de esto de resistencia ínfima y parámetros concentrados? El objetivo fundamental era que los vegetales eran muy pequeños en comparación con el fluido donde ha sido sometido o el medio donde ha sido sometido, que tenía una conductividad térmica demasiado alta, de tal manera que la temperatura se distribuía uniformemente en el espacio a lo largo de todo el volumen, es decir, en cualquier punto que nosotros miramos el volumen, íbamos a tener la misma temperatura. Y por lo tanto esas condiciones obligaban a que la resistencia ínfima pueda ser aplicada siempre y cuando Biot sea menor que 0.1. Habíamos determinado cómo calcular Biot, que era la constante de convección H multiplicada por la longitud característica y dividida por la constante de conductividad térmica. Recordemos que esa longitud característica iba a depender mucho de la forma o condición que tenga el objeto. La otra metodología que revisamos en la clase anterior es la que se conoce como placa infinita con convección. En este tipo de fenómenos ocurría de que debía haber una simetría. Aparte de que debía haber una simetría, había dos formas de resolver el problema, utilizando las raíces directas o las raíces exactas o también el diagrama de Heisler o los diagramas de Heisler. En la clase, en el video anterior vimos también cómo aplicar los diagramas de Heisler para poder entender un poco cómo se utilizan estos diagramas y qué podríamos calcular con la ayuda de ellos. ¿Qué es un sólido semi-infinito? Bien, un sólido semi-infinito, como su nombre lo indica, es un problema en el cual vamos a resolver problemas de carácter unidimensional. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que el calor, si bien fluye en varias direcciones, aquí va a fluir únicamente en la dirección opuesta a la placa plana donde está la superficie que ha sido sometida a un cambio. Se conoce que es un estado transitorio porque vamos a definir la temperatura en función del tiempo y no vamos a considerar generación interna. Entonces, gráficamente, este vendría a ser un sólido semi-infinito. Aquí he delimitado la parte irregular de esta forma, sin embargo, recordemos que puede extenderse hacia el infinito todo este material. Para poderlo expresar, lo he puesto de esa forma. Y decimos que la temperatura, el objeto, inicialmente, o todo el objeto, se encuentra a la temperatura Ti. Todo el objeto se encuentra a la temperatura Ti y, de repente, esta superficie que está aquí, externa, libre, es sometida a diferentes cambios. Básicamente, vamos a hablar de cuatro cambios fundamentales. Una temperatura constante, un flujo de calor constante, un pulso de calor o calor por convección. Esos vendrían a ser los cuatro cambios fundamentales. Primero, temperatura ambiente. Debería haber, obviamente, un calor convectivo o coeficiente de convectivo de calor. Deberíamos tener también el caso de la temperatura de la superficie constante aquí o el flujo de calor por unidad de área constante en la superficie. Obviamente, ese cambio de calor está dado en esta superficie. Y eso va a alterar el perfil de temperatura dentro del material. Ya vamos, posteriormente, a ver cómo ese material, ese perfil de temperatura es alterado. ¿Cuáles son las características fundamentales del sólido semi-infinito? Vamos a hablar del primer caso. El primer caso es el más común, donde la superficie que está expuesta al ambiente o externa del material ha sido sometido a una temperatura de superficie de T sub S. Esa temperatura se la mantiene constante de alguna manera. Con algún sistema de mecanismo de transferencia de calor mantienen constantes a T sub S. Y a partir de ahí, este perfil de temperatura va a cambiar. Como hemos hablado, lo que vamos a resolver es la ecuación de difusión de calor que tenemos aquí. Rho C de T a de T. Y eso va a ser igual a la derivada con respecto a la posición de la constante K de T a de X. Una vez que nosotros tenemos planteada la ecuación, lo que tenemos que hacer o analizar es que requerimos dos condiciones de frontera y una condición inicial. Dos condiciones de frontera. La primera vendría a ser cuando X vale cero. Y la segunda condición de frontera vendría a estar cuando X tiende al infinito. Es decir, cuando se encuentra muy lejos de esta condición X igual cero. Respecto a la condición inicial, vendría a ser la temperatura inicial que tiene el objeto. ¿Qué ocurre cuando X vale cero? Cuando X vale cero, sería justamente en esta superficie. Y por lo tanto, T de X, como a T, donde X vale cero, tiene que ser igual a T sub S. Lo hemos llamado aquí T sub S. ¿Qué pasa cuando X tiende al infinito? Como este es un sólido semi-infinito, cuando tiende el material, X tiende al infinito, no tiene mucho efecto esta T sub S. Por lo tanto, la temperatura que midamos a X infinito va a ser igual a la temperatura inicial del material. Incluso para cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque el efecto es únicamente en la parte cercana a donde se está efectuando ese cambio de temperatura o condición. Asimismo, deberían tener una condición inicial. La condición inicial vendría a ser en T igual cero, y en T igual cero, todo el material se encuentra a TI. Para cualquier posición X, para T igual cero, todo el material se encuentra en TI. Podríamos continuar un poco respecto al problema. Bueno, dadas las condiciones de problema, se resuelve de manera más sencilla haciendo un cambio de variables. Una de las principales herramientas que se utiliza en esta metodología para poder resolver esta ecuación diferencial es lo que se conoce como variable de semejanza. Donde establecemos una relación entre variables con oposición, difusibilidad técnica, tiempo. Y eso me va a ayudar a simplificar la ecuación diferencial y convertirla en una ecuación diferencial ordinaria simple. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio de variable que vamos a aplicar aquí? Lo primero que vamos a recordar es la temperatura normalizada. La temperatura normalizada ya es un tema que venimos revisando en clases anteriores. Y lo único que hacen es el excedente de temperatura calculada por respecto a la temperatura inicial dividido por el excedente de la temperatura de la superficie respecto a la temperatura inicial. Y esta es la variable de semejanza que vamos a utilizar por recomendación y por conveniencia. Eta es igual al negativo de la posición dividido por la raíz cuadrada de cuatro veces la difusibilidad térmica y el tiempo. Mucho énfasis en esto. Cuando ustedes calculen esta variable de semejanza las unidades tienen que estar en un sistema idóneo, internacional, preferible para poder hacer el cálculo correcto. En caso contrario van a poder calcular algún otro error durante el proceso. Entonces, reacomodando esta ecuación utilizando este cambio de variables ¿qué haría expresada de esta forma? La segunda derivada de la temperatura respecto a la variable de semejanza más dos veces la variable de semejanza por la derivada de la temperatura respecto a dicha variable de semejanza. Entonces, esto lo pueden pasar al otro lado y quedaría el menos. ¿Cuáles vendrían a ser las condiciones de frontera? Para x igual cero vamos a decir que la variable de temperatura evaluada en cero tiene que ser uno. Entonces, recordando un poco si hablamos de que para x igual cero la variable de temperatura es cero sería aquí que t es igual a ts porque estamos hablando de x igual cero. Si t es igual a ts quedaría ts menos ti dividido para ts menos ti esto me diría dar uno y este es el uno que tenemos acá. ¿Cuánto x tiende a infinito? Es decir, si x tiende a infinito obligatoriamente eta va a tender a infinito porque están directamente relacionadas una proporción directa. si x tiende a infinito si x tiende a infinito obligatoriamente n tiende a infinito y quedaría de que esto es esta t se convierte en ti ti menos ti es cero cero para cualquier cosa me va a dar cero y esa es la condición de frontera que tengo para cuando n tiende a infinito eta tiende a infinito. Si ustedes analizan la condición inicial les va a dar obviamente uno de estos condiciones por lo tanto no hay que hacer análisis de condición inicial pero cuando ustedes resuelven esta ecuación que tienen aquí es importante utilizando las herramientas de cálculo y van a darse cuenta de que queda algo como lo que observamos ahí. t menos ti dividido para ts menos ti les va a dar el error de función complementario o error de función complementario que es una función de error definida en función de una integral integral que ustedes cuando tengan un poco de tiempo pueden tratar de analizarla en función de esta ecuación de esta variable de semejanza que había sido definida acá. Esta debería ser el perfil de temperatura para poder determinar la temperatura en cualquier posición y cualquier tiempo en este material. Si una vez que ustedes ya conocen el perfil de temperatura ya pudieran determinar el flujo de calor utilizando lo que se conoce como la ley de Fourier la ley de Fourier nos ayuda a determinar el flujo de calor por unidad de aire. Tal como lo hemos preguntado aquí aplicando únicamente la ley de Fourier ¿Cuáles son los diferentes casos que vamos a observar o vamos a poder analizar en sólidos en infinitos? El primer caso es el que ya hemos resuelto teóricamente y es el que se conoce como temperatura especificada en la superficie esa TS que se calcula aquí o que se define aquí es constante. Entonces TS es 100 grados Celsius inicialmente el material se encuentra a 0 grados Celsius cuando se somete a 100 grados Celsius la superficie sube a 100 sin embargo el resto del material sigue a 0 grados Celsius y se comporta de esta forma. Vemos que nuevamente a medida que el tiempo va aumentando el tiempo va creciendo en esta dirección de esta parte inferior izquierda a la parte superior derecha el tiempo va ingresando de esa manera. Podemos observar también que el comportamiento de esta curva va a depender mucho de la constante de conductividad térmica. Recordemos que si fuera un ejemplo de parámetros concentrados la conductividad térmica es demasiado alta y obviamente esta curva crece mucho más rápido y va a llegar rápidamente a la temperatura ambiente o en este caso a temperatura de la situación. Otra de las condiciones que debemos tener en cuenta es lo que se conoce como el flujo de calor especificado en la superficie. Entonces, en este caso ya definen un flujo de calor por algún mecanismo de transferencia de calor, definen que en este caso el flujo de calor es de 7000 watts sobre metros cuadrados. a pesar de que tiene la misma temperatura TI al inicio cero grados celsius su comportamiento de temperatura respecto al tiempo y respecto a la posición es diferente. Se dan cuenta va creciendo uniformemente o podríamos decir que son paralelas las líneas de comportamiento de temperatura mientras que en el caso acá izquierdo cuando la temperatura es constante la temperatura en x o de cero es una constante entonces a partir de ahí nacen las gráficas las curvas del tiempo. Mientras que acá como tengo flujo de calor constante se dan cuenta esto va cambiando va aumentando a medida que va pasando el tiempo y esto va comportándose de esa forma. El tercer caso es cuando tenemos convección en la superficie entonces aquí deberíamos conocer la temperatura del fluido y el coeficiente de convección térmica y sin embargo si el buen observador tiene un comportamiento similar al caso 2 en el cual tenemos flujo de calor constante porque nuevamente acá es un flujo de calor constante pero dada por convección y va subiendo a medida que va aumentando el tiempo el tiempo se va moviendo de esta manera y podríamos observar que ocurre aquí nuevamente el material se encuentra en una temperatura inicial de 0 grados Celsius y por último el caso en el cual tenemos un pulso de energía un pulso de energía en la superficie que puede estar dada por ejemplo por radiación térmica puede estar dada por la radiación solar o por algún incluso un láser un láser podría emitir un pulso de energía obviamente debería ser un láser con una energía similar que podemos observar acá entonces el pulso de energía cuando es sometido ocurre que en 0.01 tiempo tenemos así y va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo hasta que llega a una especie de temperatura uniforme y llega aproximadamente a 0 grados Celsius bueno eso vendría a ser los cuatro casos fundamentales aquí vamos a tratar de resolver los cuatro analizar los cuatro casos y poder ver cuáles vendrían a ser las condiciones de problema en cuanto al contenido yo creo que eso podría ser la parte fundamental de lo que es el perfil de temperatura cuando nosotros tenemos el fenómeno de sólidos semi infinitos recuerden que existen cuatro condiciones fundamentales y el perfil de temperatura va a ser diferente para cada una de las condiciones una de las ecuaciones principales va a ser la función de error igual vamos a discutir un poco más sobre esto cuando resolvamos los problemas eso vendría a ser todo respecto a la clase de hoy y bueno gracias